A veces pienso que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te compro tus caprichos Dios me alegre Quien te aguante, quien te entienda, quien te calla, quien te salva Por favor Por favor Por favor Por favor No te gusta la fiesta porque mis amigos Ya te conocen y no van a estar contigo Porque ellos saben que es después del primer trago Quien te aguante, quien te entienda, quien te calla, quien te salva Por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé que es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé que es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo seguir contigo Siento que esto es como un castigo Tú hablas sin parar y sin tener ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sea lo que sea Sea lo que sea, te lo tienes merecido A mi familia te la pasas criticando Porque hace mucho que no van a visitarnos Lo que no saben es que ella ya no viene Porque todo lo que haces es hablar, hablar, hablar Siento ni son Siento ni son Siento ni son Siento ni son Por favor, por favor, por favor Yo no sé que es lo 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 que tengo que hacer Porque yo no sé Porque yo no puedo seguir contigo Yo no sé Porque yo no puedo seguir contigo Ay, ay, ay Ya cállate, por favor No me molestes más Yo no sé que es lo que tengo que hacer Porque tú entiendes todo al revés Yo no sé que es lo que tengo que hacer Porque yo no puedo seguir contigo Contigo, contigo Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En YouTube Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records Revilla Records RevillaBridgers Reviva Everyday Sck Avila Wow Revilla Post Memorial